En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a hacer siempre su voluntad, a elegirla, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí, vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi cindían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de sus compañeros porque la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. ¿Cuántas veces, como los pescadores del Evangelio, hemos rumiado la desolación, la rabia, la experiencia del fracaso, la frustración? Y ojalá que también nos demos cuenta, como los pescadores aquel día, que no pocas veces esa experiencia decepcionante tiene que ver, tiene mucho que ver, con haber hecho las cosas simplemente con mirada humana, con haber hecho las cosas afirmadas en nuestras capacidades, en nuestros talentos y lamentablemente sin hacernos parte de buscar y escuchar la voluntad de Dios. Echar las redes en nombre de Jesús significa fiarse del Maestro. Echar las redes hoy día para pescar en este país significa tener la confianza de que con Cristo somos llamados a aportar el ingrediente del Evangelio y desde esa red capturar para Cristo nuevos discípulos y misioneros. Pidamos que también nosotros nos esforcemos en esta desafiante misión, la de ser pescadores de hombres en el Chile de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Virgen del Carmen, Reina de Chile